Amigos, les traigo los mejores diseños de figuras navideñas en herrería. Espero que les guste el catálogo. Estas figuras las pueden fabricar de varilla redonda de 3 octavos como máximo y la más delgada de un cuarto, varilla redonda de un cuarto, pero también con alambrón. Son figuras no muy grandes, mayores de 2 metros. Si rebasan los 2-3 metros, es con varilla redonda de 3 octavos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.